¡Hey! ¿Cómo están? Aquí en YouTube, Mr. Mader aquí reportando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo Sonic en Minecraft, amigos. Bueno, en realidad no es Minecraft, amigos, es Sonic World. Pero, amigos, estoy con un mod de Sonic episodio... Bueno, del Sonic de Minecraft, amigos, el oficial, en un escenario de Minecraft, amigos, que se ve bien precioso, se ve bien bonito. Y bueno, también la diferencia es que aquí, o bueno, lo mejor es que aquí vamos a poder jugar con Classic Sonic de Minecraft, amigos, que está genial. Lo voy a mostrar después de que exploremos este mundo. Y también voy a mostrar a Super Sonic de Minecraft y a Hyper Sonic de Minecraft, amigos. Así que va a estar bastante, bastante épico. Y bueno, si les gustó este video, no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like para más videos. Como estos, amigos, para más Sonic en Minecraft. Y bueno, más mods de Sonic World. Y vamos a ver, voy a entrar aquí, amigos. Voy a explorar primero, porque tenemos que explorar la villa como todo sobreviviente profesional. Bueno, no tenemos mucho espacio, amigos, porque el mapa de Minecraft es a escala real, amigos. Y podemos verlo comparado con el Sonic. De hecho, el Sonic tiene la escala real. Y aquí tenemos un villager, amigos. Bien bonito este villager, bien precioso. Es de... Casi del tamaño de Sonic. Un poco más chico. Bueno, se supone que están del mismo tamaño, pero por el cabello se ve más chico que Sonic. Podemos verlo un poco más de cerca. No sé, a ver, si utilizamos el mouse... El mouse... ¡Oh! Si utilizamos el mouse podemos... ¡Muy bien, amigos! ¡Qué épico! ¡Qué bonito, eh! Y esto es Sonic World, eh. Sonic World es un fangame, amigos, para los que no lo conocen. Es un fangame de Sonic. Uno de los mejores, con muchísimos, muchísimos mods. Vayan y búsquenlo ustedes en Google. O bueno, tal vez sí, se los voy a dejar en la descripción. Sonic World R9. ¡Wow! Bueno, ahí se los dejo en la descripción. Ya saben, amigos, tienen muchísimos personajes ese juego y pueden meterle muchísimos más. Entonces, nunca, nunca se van a aburrir. Y bueno, estoy recolectando todos los anillos que pueda, amigos, porque necesitamos por lo menos 50 para poder transformarnos en Super, pero por lo menos 100 para poder transformarnos en Hypersonic. Y bueno, miren estas florecitas. ¡Qué bonitos detalles tiene este mapa! Eh, no hay, creo que no hay más de 100, más de 100 anillos aquí. Eh, podría transformarme ya, pero hay algunos lugares que quiero explorar, amigos, antes de transformarme en Super, en Hypersonic. Y son el Netherworld, porque hay un Netherworld, sí, hay un Netherworld, amigos. Un, eh, el mismísimo Netherworld. Y también está ese lugar de ahí, esa ruina, que de hecho hay más anillos, eh. Eh, de hecho, más anillos. Así que vamos para allá. Porque definitivamente quiero los anillos. Vamos a tratar de explorar este lugar. ¡Uh! Hay que tener cuidado, no vaya a haber una dinamita o algo así allá afuera. Digo, allá adentro, eh. Parece que hay cosas acá adentro. Parece que sí hay cosas acá adentro. Pero si me caigo, me voy a caer, eh... Bueno, ok. Ya casi llegamos para transformarnos. Ya casi llegamos a la cantidad suficiente de anillos para transformarnos en Hyper, amigos. ¡Opa! No sé si podemos ir más abajo. ¡Uh! Un laberinto. Bueno, no es un laberinto. Es este... Ya saben, lo de adentro de la pirámide. Bueno, amigos, no podemos ir más abajo porque no podemos escarbar aquí en este juego. Porque esto no es Minecraft oficial. Y creo que ya tenemos... ¡No! No, todavía no tenemos suficiente para transformarnos en Hypersonic, amigos. ¡Rayos! A ver, ¿habrá más anillos por aquí? ¡Ojo! Ahí hay algo ahí abajo, eh. Pero no sé qué sea. Eh... No me quiero arriesgar a perder mis anillos, así que no me voy a aventurar. Hay un robotito, eso sí. Hay un robotito. Pero bueno, vamos a explorar adentro de las casas a lo mejor y podemos encontrar algo adentro de las casas, eh. A ver... Señor Villager... Aquí ya estaba yo. Así que no voy a explorar ahí. Tenemos los cultivitos de Sonic, amigos. Bien bonitos estos cultivos, eh. Bien bonitos. Dejen su like si quieren que haga un... Bueno, me gustaría a mí hacer una serie de supervivencia de Minecraft con este Sonic, precisamente. Utilizando Minecraft Bedrock y algunos mods para Minecraft Bedrock. Así que díganme si les gustaría. Eh... Aquí adentro definitivamente no hay ningún anillo, amigos. Y no podemos subir esta escalera. Bueno, sí podemos, pero es muy difícil porque tenemos que saltar hasta arriba y... Y la cámara se buguea. Entonces no voy a explorar. Dicen, bueno, este es el portal, amigos. Y es un portal funcional del Nether World, amigos. Así que lo vamos a ir a explorar. Pero primero, quiero seguir explorando estas casas porque puede haber algo interesante. Como anillos. Necesito 10 anillos más. Tal vez en el Nether haya. Y si no hay, ni modo. Me transformo en super y en otro mapa me transformo en hyper. ¡Ay! Me atoro, me atoro. No puedo entrar aquí. Ah, sí puedo, sí puedo, sí puedo. Ok. Aquí hay una mini librería. Vamos a explorar el segundo piso. Nada, amigos. En el segundo piso no hay nada. Vámonos de aquí. Vamos a salir por la terracita. Por la terracita. Ahí está. Perfecto. Es hora, amigos. Es momentito. Momentito. El momento que todos han estado esperando. Vamos a ir al Nether con este Sonic. Y luego vamos a correr. Después de explorar el Nether. Vamos a jugar en un escenario. En un escenario normal para que podamos correr a toda velocidad. Porque se ve bien épico. Vamos a entrar. Y ahora. ¿Me tengo que quedar quieto? Ahí está. Ok. Sí se pudo. Estamos en el Nether. Y hay más anillos, amigos. Estamos en el Nether. Y creo que hay anillos suficientes para transformarme en Hypersonic. Vamos. Tiene que haber. Ah, ya. Perfecto. Hola. Hola, cerditos. Señores cerdos. ¿Quieren ver cómo me transformo en Hypersonic? Apuesto que nunca han visto una transformación así, ¿eh? Vamos a ver. Voy a ir por los anillos. Eso es. Creo que ya tengo suficiente para Hyper. Ya tengo suficiente para Hypersonic. Eso. Eso era. Me estoy atorando aquí, hombre. No puedo ni saltar. A ver. Ok. Perfecto. No hay nada. No hay nada interesante por acá. Más que estos anillos. Y es todo lo que hay del Nether. Es todo lo que hay del Nether. Pero ya tenemos suficiente, amigos. Para regresar a la Tierra y transformarnos en Hypersonic. Vamos a la Tierra. A la Tierra normal. Muy bien. Listo. Vamos a transformarnos. Están todos listos para ver esta epicidad. Vamos a ponernos aquí. Y... ¡Uh! Supersonic primero. Tiene que ser Supersonic primero. Muy bonito y todo. Pero tenemos que transformarnos en Hyper. ¡Ya! 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 ¡Uy! Casi no la logramos. ¡Oh! ¡Oh! Miren este Hyper, amigos. ¡Bien bonito este Hyper, eh! Bueno. Eh... Esto es lo que vamos a poder ver en este mapa, amigos. Pero vamos a ir a un mapa normal. Para que podamos correr a toda velocidad con el Hypersonic de Minecraft, amigos. Bien bonito que se ve. Ok. Vamos. Eh... Voy a mostrarles primero el otro personaje que me falta, amigos. Y luego ya vamos a ir al mapa normal. Ok. ¡Venga! Y aquí está, amigos. El otro Sonic. El Sonic clásico. Bueno, yo le digo clásico. Sé que tiene los ojos verdes. Pero yo le digo clásico porque está chiquitito. El Sonic chiquitito, amigos. Y bueno, vamos a mostrar un poco. Aquí está el... Eh... El salto. El es el... El... El homing attack. El drop dash. O no sé qué se le pueda llamar esto. Y... El stomp. El pisotón. Bueno, amigos. Ya es hora de mostrarlos corriendo. ¡Ahí, el spinball! ¡Ja, ja! Ya es hora de mostrarlos corriendo en Green Kill Zone a los dos y nos vamos a transformar a los dos en Khyper. Así que vamos a comenzar ya. Muy bien amigos, ya estamos aquí en Green Kill Zone y miren, tenemos al Sonic de Minecraft normal y al Mini Sonic clásico. Podemos cambiar los personajes, pero no recuerdo con cuál botón. Ah, con este. Ahí está. Ok, y podemos darle un acercamiento. Muy bien, ahí está. Ok, ahí está. Ya lo podemos ver más de cerca, bien bonito. Pero bueno, vamos a recolectar los anillos suficientes, amigos, para poder transformarnos en Hyper y Super con estos dos. Ok, entonces vamos a cambiar de personaje. Ahí está. Muy bien, y vamos a alejar la pantalla. Perfecto, vamos a recolectar todos los anillos que se puedan. Mucho cuidadito, mucho cuidadito. Ya estuve practicando un poco, pero aún así no hay que confiarse. Cuidado con este que se nos venía encima. Se nos venía encima con toda la intención de destruirnos. Muy bien amigos, ya tenemos suficientes para Super, pero ya saben, hay que ahorrar para transformarnos en Hyper. Aquí hay unos cuantos anillos, hay que recogerlos todos, amigos. No importa el tiempo que nos las damos. Lo que es importante es transformarnos en Hyper. Y en cuanto nos transformemos en Hyper, ya vamos a darle con el Speed Rock. ¡No! ¡No! Yo no quería esto, yo no quería esto, yo no quería esto. Va a ser muy difícil ahora transformarme en Super Sonic, digo en Hyper Sonic. Va a ser muy difícil recolectar todos los anillos suficientes, pero bueno, vamos a intentarlo, ¿eh? Vamos a intentarlo. A ver. Muy bien. Hay que recolectar todos los que podamos. Si se puede, yo creo que si se puede. Si nos apuramos. Muy bien. Rápido. Tenemos 90. Esto no nos va a ayudar nada. 92. 100. No. 96. 100. Ahí está. Rápido. No, ya lo perdí. Pero me cambié al Sonic chiquitito. ¡Sonic chiquitito! Ya no puedo. Me voy a quedar... No. Necesito... Más anillos. Ahí está. Super, Hyper. ¡Ja, ja! Muy bien. Ahora vamos a ver. Aquí tenemos al Hyper. Al Hyper chiquitito. ¡Ja, ja, ja! Bueno. Vamos a darle el Speed Run, ¿ok? El Speed Run. El Speed Run. Muy bien. Ok, 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 ok. Por aquí arriba. ¡Oh! Casi me caigo. Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido que se pueda. Vamos, 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 vamos. ¡Wow! Esto no es un Speed Run. Muy bien, amigos. Ahora sí vamos a darle el Speed Run, ¿ok? Me he caído ahí porque he querido agarrar los anillos, pero vamos a darle ya el Speed Run. Muy bien. Con técnica. A toda velocidad. Venga, vamos, Sonic. Sonic en Minecraft. A ver, con la B hacemos esto bastante útil para hacer Speed Runs, pero igual nos vamos a tardar un poquito. Espero que no fallemos, que no falle esta. A ver, si nos vamos por acá. Muy bien, ok. Eso sirve. Ahora por aquí. Lo más difícil es esta parte porque lo difícil es acertar al Riel. Acertar en el Riel y no fallarle. ¡Ok! ¡Ay! ¡No! Ven lo que les digo. Lo difícil es darle a ese Riel. Es bien difícil porque no le apunta. Muy bien, amigos. Ya estamos de vuelta donde nos caímos, ¿ok? Esta era la parte un poco más complicada. Pero ya estamos a punto de terminarlo. Ya no deberíamos de tardar mucho. Vamos por aquí arriba. Es una ruta más veloz. Venga, 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 venga. Rapidín. Estamos haciendo un Speed Run. Un Speed Run con fallas. Un Speed Run con fallas, pero no importa. Un Speed Run es un Speed Run. Lo hagas bien o lo hagas mal. Ok, esto del derrape nunca lo entendí. Esto del Drift nunca lo entendí. No en este juego. Se frena muy extraño. No debería. Muy bien, ya estamos en el final. Ya estamos por el final. Ok, ya nos vamos a poder transformar en Hyper otra vez. Pero no recuerdo cómo. ¡Ah! ¡Uh! Quiero terminarlo con Hyper. No, cambia. Muy bien. Ahí está. Perfecto. Y Hyper otra vez. ¡Venga! Con esto lo vamos a terminar. Con Hyper. Con Hyper Sonic. Cuidado que no hemos agarrado el Check Point. Cuidado que no lo hemos agarrado. Ahí está la meta. Y miren nada más este hermoso Hyper Sonic, amigos. Bueno, gente de YouTube. Espero que les haya gustado el vídeo. De ser así, por favor, denle like, compártelo y suscríbanse. No olviden activar la campanita. Y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Chau! ¡Chau!